El bocón es un bocón, por favor, por favor, venga, aplausos por favor por este hermoso triciclo. Suelo más que estudiar, el semáforo de la América Latina y orgullosamente de Francisco. Hecho por parte en mano de gente zapatilla y trabajadora. A ver, conmigo, sí, un aplauso. Un aplauso para mí, un aplauso. Un aplauso para mí, un aplauso. Un aplauso para mí, un aplauso. Este es el que es el club, despacito, despacito, despacito. Tabaque, Tabaque, conducido por una dama. Tabaque. Ahora vamos a presentar a Super, Superboy. Ahí. ¡Adiós! Tabaque, conducido por una mujer. ¡Adiós! Más música, más abajo, dice, 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 dice. Un chiquitito, por favor, para aprenderlo. No es cierto. Imagina de inicios. Quiero presentarles el Manuel Lula, el famosísimo e internacional. ¡Tamón! ¡Venga el aplauso para el atamón! ¡Pero más que estudiar! Un chiquitito. ¡Venga el aplauso, por favor! Este evento es para ustedes. Vamos a presentar al villanuevo. ¡Tení Glanuevo! ¡No es un amigo! ¡Adiós! Y de acerca, fritas. De acerca, fritas, los amigos aquí. ¡Confui! ¡Junji Eremiado! El principio fue el ganador hace dos años de mejor trisco de todo México. Es que ojo demanso para ellos. ¡Papá! 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 ¡Así está listo señores! ¡Venga, vamos! ¡Ahora vamos a presentar al papá de la línea! ¡Es con Julio y Azteca Strikers también, para que te sigan cuando al juego! ¡Azteca Strikers! ¡Que sueña, que sueña, que sueña, que sueña, que sueña! ¡Ahora vamos a presentar al papá de la línea! ¡Es con Julio y Azteca Strikers! ¡Un aplauso! ¡Es con Julio y Azteca Strikers junto con el místico! ¡Un aplauso! ¡Aplausos! ¡Rinco, favor! ¡Rinco y mi mano! 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 ¡Bueno! ¡Una vez más a poco para las mujeres! ¡Buena mañanita! ¡Rinco y mi mano! ¡Y su papá! ¡Champital! ¡La familia de Champital en abajo! ¡Rinco y mi mano! ¡De Navajos! ¡De nuestro club Navajos! ¡Niña! 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 ¡Niña tiene unas palabras para ustedes! ¡Lógicamente! ¡Papio! ¡Párate! 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 ¡Picud! ¡Picud! ¡Venga! ¡Vean! ¡Por favor pongan atención niños! ¡Eso es para ustedes niños! ¿Quién es qué? ¡Están picudos! ¡Vamos! 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 Señoras y señores, cierran la atención. Unas palabras del profesor Marcos. Proyectores, hermanos. Gracias, profesor Marcos. Por favor, un aplauso grande. Gracias, profesor Marcos. Gracias, profesor Marcos. Moces, profesor Marcos. Gracias, profesor Marcos. Que trajeron a sus niños. Gracias, niños. Gracias, profesor Marcos. y esposas. Aquí los esperamos y los tienen para el año 20. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Qué es México? ¿Qué es México, señores? Se llaman Trabajos y los Guadalajara. Nuestra madrina, por favor, el aplauso para la madrina. Gloria a Guadalajara, donado. Ven más, vengan. Suele. Vamos, así terminamos la presentación. Gracias, señores.